Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Yo soy Gus Marcos y estoy en el ramo inmobiliario y dentro de los emprendimientos que tengo, tengo centros de salud y bienestar, o sea, gimnasios, y tengo negocios de hospitalidad, restaurantes, ¿no? Y varios proyectos que nacieron de la pandemia que son 100% digitales, venta en línea, ¿no? Hace tres años, tres años y medio, veíamos la tendencia que Estados Unidos, creo que Estados Unidos la mayoría de las veces son pioneros en muchas cosas. Tal vez no en todas, pero sí en muchas. Y venía la ola de que muchos, muchos empresarios, desarrolladores inmobiliarios, influencers o emprendedores, estaban ya dentro de las redes. Entonces, yo inicio, Milen, hace tiempo, y obviamente lo primero que la gente hace es criticar y juzgar, sin saber hacia dónde iba mi filosofía. Desgraciadamente, las primeras personas en ponerte una piedrita en el zapato y afectar ese crecimiento que quieres tener en redes, precisamente para lo que viene en pandemia. O sea, me anticipé. Si te fijas hacia dónde voy, o sea, fue difícil al inicio, pero lo que vino el año pasado, exactamente en marzo, a hacer, fue revolucionar las redes sociales. Todos estábamos encerrados en casa. Pues, obviamente, nuestra nueva televisión era de celular, ya venía la tendencia, pero ahora sí, se vino a la vida digital. Así eran nuestras juntas de trabajo, ¿no? Así como estamos tú y yo. Entonces, ¿en qué se modificó mi vida? En que le metí todo mi potencial a las redes sociales, porque ya venía arrastrando. Ahora, no que otros no lo puedan hacer, pero va a ser más difícil si no empezaste antes y no traías esa bolita de credibilidad. Hay muchos que están iniciando o iniciaron en pandemia porque empezaron a ver a Gus Marcos, empezaron a ver a X persona, pues, no sé si decirla, rompiéndola en redes o ganando mercado, ¿no? ¿Qué pasó como desarrollador inmobiliario? Mis absorciones históricas, Milen, absorción histórica en un desarrollo es mi venta máxima en un mes. Tuve hasta 12 unidades, Milen, 12 departamentos de 3 millones de pesos en pandemia, pandemia. No podía salir de la casa y la gente me depositaba a las cuentas de la promotora o del desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Por la credibilidad, por el storytelling de los proyectos que venía dos años atrás. Un proyecto que venía platicándose desde inicio de cómo cerré el terreno, ¿sí? De cómo conceptualicé el proyecto, por qué lo conceptualicé pensando en ustedes, en mis inversionistas, y cómo todo este concepto se hace con mucha pasión y con mucho compromiso y para crecer tu patrimonio. ¿Qué hizo la gente en pandemia? Invertir en bienes raíces. Era el único medio donde el dinero no se perdía. ¿La bolsa cómo se desplomó? ¿Los bienes inmuebles se desplomaron? ¿Se mantuvieron igual? Ahí lo tienes. Sí, tal vez las rentabilidades bajaron porque tuviste que dar descuento en rentas, sobre todo en negocios. Sí, y tal vez en algunas viviendas obviamente tenías que negociar con el rentero porque hubo disminución de sueldos. Pero ya va pasando. Ahora, ¿qué pasa, Milen? Muchos esperan. Muchos esperan. ¿Y sabes por qué? Por el qué dirán. ¿Por el qué dirán? ¿Por qué te vas a enfocar en el qué dirán si a ti te está funcionando? Yo sabía que en algún momento me iba a funcionar. Ya venía funcionándome, pero obviamente en pandemia vino a dar ese empuje y ese turbo a las redes sociales. Y fue cuando aproveché para sacar nuevos productos, nuevos emprendimientos. Y seguimos, y seguimos reinventándonos. Las redes es estar en constante innovación, Milen. La gente, tu público se aburre rápido. Tú ves redes sociales. No me digas que no te aburres de estar viendo a chavas que suben puros cosméticos y te quieren vender todo el día. No me digas que no te aburres de eso. Obviamente te aburres. Yo no quiero que me vendan. Yo quiero que me inspiren a ser mejor persona. ¿Sí? Y que me digas cómo hacerlo. Y aparte lo quieren gratis. Y eso es lo que ha hecho Gus. La verdad. ¿Cómo inspiro? Con mi disciplina. ¿Cómo inspiro? Con mi familia. ¿Cómo inspiro? Platicando de mis errores. ¿Cómo inspiro? Platicando quién soy realmente. Todos son muy vulnerables. Nadie es efecto. ¿Sí? El chiste es levantarte todos los días. Y estar ahí todos los días taloneándole hasta que salgan las cosas. Ver el cómo sí a las cosas, no el cómo no. Problemas siempre van a existir y siempre van a haber. Y más esta pandemia. Y me veían levantándome más temprano, con más energía, luchando. Pregúntame si mis lugares sobrevivieron. Todos sobrevivieron. Todos. Mis 10 restaurantes. Y de hecho ya vamos por, o sea, estamos en proceso para abrir 24 más. No me voy a rajar. Y perdimos un mundo de dinero. No creas que ganamos. Dejamos de ganar. Pero ya me entiendes por qué el potencial en redes sociales. Porque hay una persona honesta. Hay una persona también que es auténtica. Hay una persona real, Milen, atrás de las redes. Desgraciadamente, pues la gente quiere abusar de una cantidad de seguidores. Y de una palomita azul. Y no se vale. No se vale abusar. Pero cada día la gente se da cuenta. Eso es lo más fregoso. Ya la gente, hay gente que tiene un millón de seguidores que no te vende una camiseta. De 10 dólares. Deja tú. Si yo estoy vendiendo departamentos de 200, 300 mil dólares por medio de redes sociales. Entonces, eso es Gus Marcos. Eso es lo que ha venido haciendo Milen Gus en redes sociales. Y bueno. Pues obviamente, con esta pasión con la que te lo digo. Pues lo platico en mis redes. Y trato de aportar. Trato de apoyar. Y trato de estar todos los días presente en redes. No es fácil operar negocios. No es fácil recibir, obviamente, la friega de la operación. Y aparte estar en redes. Y aparte estar en tu comunidad contestándole a todos. Estar pendiente de todos. Porque yo no tengo quien me conteste mis mensajes, ¿eh? Yo lo veo uno por uno. La gente negativa que me escribe cosas negativas, la verdad ni las contesto. Pero cuando una persona te ve, te admira, tiene que haber reciprocidad, Milen. ¿Estás de acuerdo? O sea, cómo alguien, si alguien te está viendo y alguien está confiando en tu filosofía, ¿cómo no darle el seguimiento? Se me hace muy injusto de mi parte, a chavitos de 18 o 20 años que inspiras, pues, pues, ¿cómo no estar ahí, no? Se me hace injusto. Entonces, pues, obviamente, estamos pendientes de ello, ¿no? Bueno, obviamente, seguir creciendo. Igual, ser muy dinámico. Obviamente, hacer mucho, muchas conferencias ya presenciales. Ya sea en desarrollo inmobiliario y crecimiento personal, que me apasiona. Yo creo que el crecimiento personal va de la mano del crecimiento en tus negocios, en tu vida familiar. Y me apasiona este tema del crecimiento personal también. No que seas experto, pero cada quien tiene una filosofía que le funciona. Sí. Y hay que transmitirla. Hay que hacerla llegar a la gente. Si a ti te funcionó y le puedes cambiar la vida a alguien, entonces, pues, mi filosofía no es hacer más dinero, sino cambiar más vidas. Y como hay tanta reciprocidad, la gente que está ahí viene y te ayuda de alguna manera, o te aporta un terreno, o va y consume tu restaurante, o va a tu gimnasio. Entonces, pues, ¿cuándo monetizas? La verdad es que no es que estoy buscando monetizar, es que realmente ahí están las personas que te miran y te quieren y comparten tu filosofía. La verdad es que, primero, tener un propósito claro. Tener el propósito claro te ayuda a tener mucha visibilidad en lo que quieres. Si no tienes un propósito claro, no pasa nada, pero si estás cómodo, si estás en tu zona de confort, va a ser más difícil llegar a ese propósito claro, ¿eh? O sea, no quieres conocer gente porque eres penoso, pues, quítate la pena, ¿sí? Ahora, todo emprendedor me dice, es que no tengo las relaciones. Entonces, te la pasas jugando a Nintendo, te la pasas jugando a videojuegos en tu casa, o te la pasas yendo a los mismos lugares. ¿Por qué no te levantas más temprano y vas al parque? Y le dices buenos días al chavo y a la chava que están ahí, y luego sacas plática. ¿Sabes cuántas cosas me suceden a mí por sacar plática? Por ser auténtico, por decir un buenos días, pero ni siquiera están educados para hacerlo. Pero estos pequeños detalles, Milen, es lo que te hacen brillar a largo plazo. La gente no lo sabe. No sabe que un buenos días es la estrella para llegar al éxito. ¡Un buenos días! Yo cuando llego a las entidades municipales, pues bueno, ahorita, por ejemplo, hace unos días fue mi equipo de trabajo al municipio, un municipio, decían, ustedes trabajan para Gus Marcos, ¿verdad? ¿Y cómo crees que los atendieron? ¡Súper bien! En verdad, les abren las puertas. Obviamente, todo bajo la ley. Les dijeron que ese terreno estaba en zona protegida, y que tenían que ir a Semarnat. Pues bueno, como quiera, los trataron muy bien, pero bajo la ley. Entonces, este tipo de cosas vienen arrastrándose obviamente por redes, pero yo llevo 10 años yendo a los municipios a obtener mis permisos de construcción, y conozco gente que quiere saber de usos de suelo, de negocios inmobiliarios, y ni siquiera va al municipio. Oye, Gus, es que, ¿cómo le hago para investigar el uso de suelo de la propiedad? Tan sencillo como ir al municipio, al desarrollo urbano de tu ciudad, de La Paz, y tocar la puerta y decir, oye, mira este terreno. ¿Cómo le hago para saber el uso de suelo aquí? Te digo. Pero tienes que traer el tarjetón del impuesto predial, tienes que traer la información, y hay que tocar las puertas. Y así tocaba puertas en terrenos. Y tú me dices, ¿cómo llegas a los dueños de los terrenos? Quiero emprender el negocio inmobiliario. Y veo una oportunidad de negocio, porque hay una casa y un edificio grande al lado. Seguramente, por tema de desarrollo urbano, en la casa se puede hacer un edificio. Y está desperdiciado el terreno. ¿Sabes a cuánta gente he sacado de sus casas? Les rento una casa, hago el edificio, los cambio al departamento, y hago el edificio. A varias señoras he sacado de sus casas, Milenio, tocando la puerta. Hola, ¿cómo estás? Esta es mi tarjeta de presentación, esta es mi presentación, este es mi portafolio de trabajo. Aquí se puede hacer un proyecto millonario. Proponme. ¿Quién no quiere dinero, Milenio? Muy poquita gente no quiere dinero. Y aparte, mis desarrollos agregan valor. Tan fácil tocar puertas. ¿Tú crees que alguien en ingeniería civil me platicó de usos de suelo, de planes de negocio, de densidades? Nadie. En la calle aprendí. En la calle, preguntando. Llegaba al terreno, apuntaba el teléfono, y fui desarrollando la habilidad. Pero mientras que no empieces, no vas a desarrollar esa habilidad. Jamás. Claro, claro. Jamás. Entonces, pues, tienes que empezar. Tienes que empezar diciendo buenos días, tienes que empezar platicando con los otros, tienes que ir a municipio. Si ves un lugar donde puedes poner un restaurante, tienes que hacer el benchmark de qué quieres hacer, tu costeo, tu costo del producto. Hay muchas maneras de empezar, Milenio. Y la peor excusa del emprendedor, no tengo dinero. Es, no tengo relaciones, y no tengo dinero. Pues ya estamos tritos. No es fácil conseguir dinero, pero las ideas, una buena idea, con tiempo invertido en la idea, ¿Estás de acuerdo que alguien va a querer el negocio? ¿Quién? Es lo que te digo. Quiero o quiero una buena idea. Ahora, una idea, concretarla es difícil. Ni un negocio es fácil, si no todos lo harían. ¿Qué idea tienes? ¿Qué innovación tienes? ¿Cómo vas a agregar valor? ¿Cómo le vas a resolver el problema a la persona? Y entonces ya invierto en tu proyecto. Pero si llegas con un estanquito de hamburguesas, pues no, no voy a invertir en tu proyecto. O si llegas porque quiero, bueno, quiero poner un negocio para hacer panchos. Pues sí, pero tal vez si generas una experiencia en el proyecto y te traes a no sé qué chef, ah, bueno, entonces ya cambia la idea. Pero queremos hacer las mismas cosas, no queremos hacer nada especial, ni esforzarnos, y ese es el problema de los emprendedores. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Que no se la creen, y no lo la creemos. Yo tampoco me la creía, y actualmente estoy, estamos, estamos haciendo cerca de 19 edificaciones verticales en Monterrey. Si hay 30 edificios, estamos haciendo nosotros 19. 19 de los 30. Y ¿sabes qué me hizo dominar el mercado? Obviamente un buen equipo de trabajo, pero mis redes sociales fueron lo que hicieron dominar el mercado. Este, entonces, pues al final, los emprendedores, o aquella persona que quiera emprender es creérsela, primer paso, segundo, intentar, 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 hasta lograrlo. ¿Cómo es el intento? Haciendo todo lo que te sea posible para llegar a ello. Investigando en Google, en YouTube, aprendiendo de mentores. ¿Cómo llegas a mentores? Digitales. Yo no tengo ningún mentor físico, más que mis socios, pero me hice socios después de tener mentores digitales. Invertir tiempo en lectura, invertir tiempo en mí, invertir en mí, e invertir en mí. Y luego ya inviertes en lo demás. Pero mientras tanto, va a ser muy difícil trascender mi lengua. ¿Verdad? Eso es lo que le puedo decir a los emprendedores. En bus.marcos, estoy como bus.marcos en todas las redes sociales. No tiene pierde. Aquí está mi cara, y ahí pues en el perfil me van a ver. Muchísimas gracias.